Hoy les voy a enseñar a hacer una sopa y que sepa como que usted lo hizo, ok? Lo que va a necesitar es como 5 sopas de vaso. Los va a meter adrento, los va a hervir con mucha agua. Debe necesitar huevos, del que usted guste, orgánico, blanquillos y los va a meter adrento, hirviendo. No los quebre, espere que se hirvan. Esto lo mire en un drama coreano. Y si le falta sal, échenle la sopa de cubito. Ahorita lo voy a probar y si le falta sal, no le ponga sal, sal, sal. Póngale sal de cubito, del pollito o algo así. Hoy ya hice un tiradero. Pero oíren, después no los... Nomás estos, mira. Y se va a hervir con el agua. Mire que le... Tiene más huevos. Ahorita le echamos cubito. Deje probarlo. Si le falta sal, le puede agregar de este. Le dicen cubito. Y... Si le falta sal. Pero el mío estaba bien. Porque tiene tanto sal esto. Que no importa cuánta agua, porque es una olla grande. No importa cuánta agua le puse. Tiene suficiente sal. Y ya, mire. Como que usted lo hizo. Y listo para ser servido. Y nomás asegúrese que el huevo esté bien cocido. Mire. Está cocido. Puede ver que la yema ya se cocinó. Miren. Qué rico. Y como puede ver. Ya está listo para ser consumido. Mucha gente le puede poner de diferente. Un chile que usted guste. Hay. El sriracha. Cachón. Un tapatillo. O un limón. Miren. Ahí está. Como si debe licitar un habanero. ¿Por qué no? Y también puede agregarle quesito. Oíren. Como si usted lo hizo. Espero que les guste. Gracias.